Un nuevo día para ser iluminado por la Palabra del Señor. De San Mateo, capítulo 18, de los versículos 10 a 14. En aquel momento se acercaron los discípulos a Jesús y le preguntaron, Maestro, ¿quién es el más importante en el reino de los cielos? Él llamó a un niño, lo puso en medio y dijo, Les aseguro que si no vuelven a ser como niños, no entrarán en el reino de los cielos. Por lo tanto, el que se haga pequeño como este niño, ese es el más grande en el reino de los cielos. El que acoge a un niño como este en mi nombre, me acoge a mí. Cuidado con despreciar a uno de estos pequeños, porque les digo que sus ángeles están viendo siempre en los cielos el rostro de mi Padre Celestial. ¿Qué les parece? Supongan que un hombre tiene cien ovejas, si una se le pierde, no deja las noventa y nueve en el monte y va en busca de la perdida. Y si la encuentra, les aseguro que se alegra más por ella que por las noventa y nueve que no se habían extraviado. Lo mismo su Padre del Cielo no quiere que se pierda ni uno de estos pequeños. ¿Quién es el más importante definitivamente? Pregunta que hoy se hace todo el mundo. ¿Quién es el mejor futbolista? ¿Quién es el mejor corredor? ¿Quién es el mejor atleta? ¿Quién es el mejor en esto, en aquello, en ciclismo, en patinaje? ¿Quién es el mejor? ¿Quién es el que más vale? ¿Quién es el primero? Pregunta tan fundamental que se la hacen a Jesús, Maestro, definitivamente, ¿quién es el más importante? Y Jesús dice algo tan especial. Si ustedes no aprenden a ser sencillos, es decir, a disfrutar, disfruten de lo que hay, de lo que tengan. Está bien, anímense para conseguir un poco más, anímense para ser mejores, sí, pero no se comparen. ¿No? Porque esta bella flor no la podemos decir que es más bella, menos bella que la otra o que esta. Porque cada una tiene su propio valor, cada una tiene su propio color, su propio aroma, su propia belleza. Así como cada ser humano tiene su propia calidad, tiene sus propios brillos, tiene sus grandes valores. Como el niño, entonces, disfrutemos. Como el niño, sepamos estar felices y alegres. Ahora sí podremos hacer lo que hizo aquella mujer cuya memoria hoy celebremos, que es Edith Staines, que luego se hizo religiosa con el nombre de Sor Benedicta de la Cruz, y que por ser creyente y judía, pues fue llevado a los campos de concentración de Auxís y en 1942 murió allí mártir por la fe. Ella fue sencilla, allí murió sencilla. Pero hoy el mundo reconoce que es una flor de las más hermosas en todo el calendario cristiano, que por ser santa cumplió su misión a la perfección. Señor, que nosotros con sencillez vivamos donde Tú quieres que estemos, y vivamos con sencillez, con amor y con paz. Nos bendiga el Señor en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.